Déjame claro, dime que tú quieres, me doy un beso, me sube los decibeles, si yo soy superior, yo aquí en el poder, y son cuatro estrellas, me doy un beso y de robo. Ya no, la gente se entiende, volve, y bueno, una volve, siento. En mi luta, frente a tus amigos, en mi luta, frente a tus amigos, parece que no voy a detallar, no soy de tu hijo. Síganme en mi Twitter, arroba la cocina oficial. Amiguitos, quiero unos aretes, acá de reggaetonero, ¿cómo ves? Unos de, unos así, masarovski, pero así, grandes. ¿Cómo te va a reaccionar? Va buscando, por las calles, gritando, esto me está matando. ¡Raspaste! Me acaba de raspar este. Va a llorar. Vamos a cantar. Chacarón, chacarón. Lento es tu cucú, sabroso tu cucú, redondito y suavecito, al dedito es tu cucú. Carmen, se me perdió la cadenita, nazareto, que tú me regalaste, Carmen. La fuerza, saca de la fuerza, brother. ¡Zumba! Vamos a... No a, 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 no a. SABES A CHOCOLATE SABES SABES Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás No me gusta como yo le doy Sí, sí Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Que es la peor de mis tragedias y borrar de bari en bari las cosas que me faltan a sacar unos chiles y unas enchiladas háblame de ti de todos tus gustos cuantos años tiene si a qué te dedica la encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar hay un lugar tan especial tan especial y si eres tan arrasamos con todo abre la pizza brother las curvas tienen un boom que a mí me atrapa arrosito no, no creo no entiendes que te tiene atrapada Rose y vas a morir si no te liberas tal vez no enseguida porque eres fuerte debo volver déjame en paz de las cenizas me está mojando pelos pelos peloso cállate titanic version antro este es el remix chate el bbox parece pedo cuando tengo el 3% encuentras de 9 eres mi amanecer ay que pedo no manches cuándo el ¡Suscríbete! 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 Amigos, llegó a la sección de cantar acapella Porque mucha gente no cree que somos nosotros Tu corazoncito Sentiría igual que yo Los que no me siguen en Twitter Publique algo que mi computadora estaba llena Y no pude subir el video a YouTube Mira el que me trajeron Mira cuál es esta padre Quiero agarrar tu cabeza Y de pronto te das cuenta que eres blanco Agarro mi sueño, por fin ¿Quieres levantar? Tengo un ranchito Animalitos Tu corazoncito Sentiría igual que yo Y con... Tengo un ranchito Tengo un rango de por fin Y con... Tengo un rancho E con tu Gracias. 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 Gracias.